Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual veremos cómo colocar nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube tal cual como está en mi canal tengo facebook y blog twitter instagram y pinterest bien en ocasiones cuando ustedes colocan twitter es posible que no les aparezca el icono y si les pasa ese error a colocar la red social aquí arriba les dejo un vídeo para que lo solucione bien en este caso voy a agregar esta que es tick tock en youtube entonces para agregar la red social pues vamos a ir a la red social que queremos agregar en este caso yo voy a agregar tiktok copiamos la url nos vamos a youtube y en youtube nos vamos al icono que aparece en la parte superior derecha damos clic y tu canal pues obviamente debemos de estar logueados en la cuenta que vamos a agregar los las redes sociales entonces nos vamos a tu canal nos vamos a la opción personalizar canal y aquí en el banner en la parte superior derecha aparece un lapicito le vamos a dar clic le damos clic en modificar vínculos y aquí abajo me aparecen los vínculos después y bueno voy a darle clic acá en listo es posible que ustedes acá no les aparezca ningún vínculo pero simplemente le dan clic en este lapicito acá donde dice vínculos si les aparece así pues bajan un poquito donde dice vínculos el lapicito y ya los va a dejar colocar las redes sociales entonces la idea es colocar el nombre de la red social en este caso la primera que yo tengo es facebook y aquí van a colocar el link de su página de facebook lo mismo con el blog con twitter y en este caso yo voy a agregar tiktok entonces simplemente le doy clic en agregar le colocó la url acá y acá lo que hago es colocarle el nombre de la red social en este caso es tiktok le doy clic en listo ah bueno no les mostré acá algo listo acá arriba dice superponer los primeros cinco es decir no nos va a dejar ver más de cinco vínculos en nuestro canal de youtube si ustedes quieren por ejemplo que se vea tiktok pues deben de correrla hacia arriba y pasar para abajo la red social menos importante para ustedes en este caso la red social que menos me interesa en este momento es tiktok la voy a dejar ahí le doy listo y aquí como les dije pues no va a aparecer porque sólo me va a mostrar cinco redes sociales entonces ustedes dirán para qué colocar otra red social bueno en ocasiones hay personas que entran a nuestro canal y dan clic en estas pestañas y dan clic en acerca de si quieren saber más suerte en nuestro canal aquí si les va a aparecer la red social y si dan clic en tiktok pues vamos a tener tráfico en esta red social bien amigos esta es la forma de subir las redes sociales en nuestro canal de youtube ahí se las dejo para que modifiquen su canal de youtube muchas gracias por haber visto este vídeo no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y